Música Que andan mis amiguitos punks Estoy aqui nuevamente con ustedes Pues ahora si que estoy de regreso no En este bello canal Y antes de empezar con este video Pues les quiero pedir una disculpa no Porque ese par de inutiles Que esta a cargo de este canal Pues ahora si que no se esta haciendo cargo no Pero pues por eso les quiero pedir yo El doctor Nosbor Les quiero pedir una disculpa En nombre de todos los youtubers del mundo Pues ahora si que disculpas no La verdad es que pues si yo los entiendo a veces no Si la vida de un trabajador Es a veces muy complicada no Entonces pues yo si los entiendo Yo por eso si los disculpo Y pues ustedes tambien disculpenlos no Pero pues ahora si vamos a regresar A darle injundia a este bello canal Asi como pues llevabamos un ritmo bien sabrosongo no Bien ricolino Pues vamos a seguir dandole a este canal Y es por eso que hoy estoy aqui De vuelta con ustedes amiguitos punks Para darles unos consejos no Ya saben que aqui va a haber varias terapias no Como la pasada que estuvo pues muy muy interesante no Fue una terapia muy interesante Entonces pues la del dia de hoy no se va a quedar atras no Vamos a atender unos cuantos pacientes mas Para pues ayudarles no A sus problemas suyos de ustedes Que les sigan echando ganas en la vida Para que aprendan de como sobrevivir a este universo A este mundo tan dificil Tan cruel con nosotros no Asi que pues por eso estamos aqui Para que ya no sean tan estupidos Porque pues la verdad es que si veo que estan re pendejos Como todos ustedes Asi que pues les voy a ayudar no Para que se le quite lo pendejo a todos ustedes Pinches olas de estupidos Y pues bueno vamos a empezar no Con el primer paciente El cual nos cuenta su caso Y dice asi Porque solo me necesita cuando esta borracho Y yo de pendeja siempre estoy para el Desde hace un año que terminamos Ay manita Pero asi que tu tu misma tienes la respuesta no Por pendejo mija Porque mas Si esta borracho Pues es obvio que nada mas te busca Para complacer sus deseos carnales Uno cuando esta borracho Pues como que se le prende aca la cosa no Y ese wey pues es igual no Entonces nada mas te habla para cogerte manita Ya El consejo que yo te doy Es que pues ya no seas pendeja Mandala la verga No te dejes No seas tonta mija Pues la verdad es que tu no estas para eso Tu estas para mucho mas Porque eres bella Eres hermosa Eres preciosa El siguiente es un wey Que esta bien pendejo La verdad yo lo conozco Y pues si esta re pendejo Pues por eso te voy a ayudar Porque ya estuvo De que la gente te vea la cara De que seas estupido De que seas pendejo Tu caso dice asi Que hago si la que me gusta tiene novio Hablamos un poco Pero creo que no sabe totalmente De mi miserable existencia Y pues si la verdad si es miserable ¿No? Deberia seguir intentando O mandarme yo solito a la verga Por cierto huevos Pues mira pa pronto Yo digo que le cantes las cosas como son Si has hablado con ella un par de veces Pues es porque sabe de tu existencia También no seas tu pendejo Si has hablado con ella Pues obviamente sabe que existes Entonces si sabe de tu existencia Pues obviamente es porque sabe de tu existencia ¿No? Y bueno yo te recomiendo Que pues le digas las cosas como son Dile Ah pues que paso mami Fíjate que pues me gustas Quiero invitarte a salir Quiero invitarte un helado Quiero invitarte No se A donde quieras mami Quiero que seas la dueña de mis quincenas De este bello ser De este bello monumento A la belleza Pues si las cosas como son ¿No? Así díceselo tú Y en dado caso de que pues te manda a la verga Pues ni pedo carnal Hay más mujeres Hay más hombres Hay más perros Hay más gatos Hay lo que quieras Pero pues Hay más ¿No? Si Nuestro siguiente estúpido Dice así ¿Cómo me doy cuenta si le gusto al chico que me gusta? Ya que Él ha andado con hombres y mujeres Y no se si siente lo mismo por mi Ya que es diferente conmigo Que con sus demás amigos Órale Pues ahora si que tu amigo es bien travieso No le gusta agarrar parejo acá Hombre Pues bueno mira Yo te recomiendo así como al estúpido pasado Que le digan las cosas como son Si te dice que sí Si te dice que no Pues está bien Ya si te dice que sí Pues ya alarmaste carnal Ya tienes palito Ya tienes con quien Antornirte así de cucharita Y todo el pedo Y si te dice que no Pues igual Hay más hombres Hay más mujeres Hay más perras Hay más gatas Hay de todo en este mundo Carajo Pónganse verga Me caguen que sean estúpidos Nuestro siguiente paciente Pues ahora si que se la prolongó ¿No? Se la prolongó Bien cabrón el wey Pues vamos a empezar a contar su historia Si está un poquito larga Pero La neta mejor se las voy a resumir Porque este wey Pues si se la jaló bien cabrón ¿No? Pues miren El wey Es de Venezuela Ya empezamos mal No no se crean amigos Pero pues todos sabemos Que están pasando por una difícil situación Allá en Venezuela todavía Entonces Ahí empezamos pues mal Porque pues la están pasando mal ellos ¿No? Ahora Él dice que el amor de su vida El wey que le gusta El wey que le prende su anito Vive a 14 horas de ahí No Pues vamos todavía peor manito Ahora Dice Que antes si lo veía Y que es su primo De una prima Entonces Como ya no entendí Si es su primo O no es su primo No pues está cabrón El chiste Es que Pues no es su primo O tal vez si es su primo Pero pues dice Que ya lo había visto antes ¿No? Que porque su prima Le contaba mucho de él Y de él al otro Es que si está reenredada Tu historia manito Bueno Ahí les va Más fácil Un wey que vive en Venezuela Le gusta un wey Que vive a 14 horas de allí Y que los dos se gustan Y los dos hablan por Whatsapp Y los dos se mandan fotitos Y así Pero pues no pueden estar juntos Por la distancia man Que triste ¿No? Pues mira manito Yo la verdad Te recomiendo Que esa relación Pula es por perdida Como le decía Al pendejo anterior Y al otro pendejo anterior Pues hay más personas Hay más hombres Hay más mujeres Hay más perras Hay más gatas Hay más putas Hay más putos Pues sí Tú ráscale ahí Hasta debajo de las piedras Vas a ver que vas a encontrar A esa persona ideal Ahí en Venezuela O sea hay un chingo de jotos Ya ves la divasa La José La otra divasa La otra divasa Todas son rejotas por allá Y pues sí Vas a encontrar A tu media naranja Vas a encontrar A esa persona Que te complemente Y que no viva tan lejos Porque Pues esa relación Ahora sí que está re difícil manito Por eso yo te recomiendo Mejor Busques uno Que te quede cerca De ahí de Venezuela Igual y se comparten acá Los víveres Ahora sí viene lo bueno No no es cierto Pero pues ahora sí vamos Con otro paciente Ya que nos queda Aquí nos tocó trabajar De esto nos tocó chambear Pues ni pedo Dice así Mi novia y yo estamos En un punto de la relación En donde ya no nos vemos diario Porque ya salimos de la escuela Y desde que salimos Casi no hablamos Porque a veces No le he contestado En horas literal Yo pues trato de entender Que esté ocupado O algo Porque cuando nos vemos En persona Todo es lindo Pero ya me cansé De que sean diferente conmigo Send help O send boots A vea te amo O sea boots O nuts ¿Qué quieres? Yo te mando lo que quieras papi No pues ahora sí Que esa sí está difícil ¿no? Mira Lo que el Dr. Nosborn te recomienda Es lo siguiente Que pues hables con él ¿no? Y que sea en persona Porque pues si dices Que por Whatsapp Tardan horas en responderse Pues ahí sí va a estar cabrón Imagínate Si agarran al del chongo Ya vas a tener que esperar Dos horas con el coraje Para ver que te responde manito Entonces Mejor espérate A cuando estén en persona Ya le dices Que tranza mi amor Ahora sí vamos a ver Que va a pasar con nuestra relación Porque ya me estoy cansando De que no me conteste rápido De que no te contesto rápido De que cuando nos vemos Somos lindos Pero cuando no nos vemos No somos lindos Entonces A ver Parajeanme las cartas Sobre la mesa Para ver que vamos a hacer Con esta relación Si la quieres sacar adelante O la quieres sacar por atrás Pues si ya Y tú vas a ver Cómo reacciona tu novio Y ahí te va a dar Ahora sí que la respuesta Ahora sí que la respuesta a tu problema ¿No? Para que tú también Pues te desahogues ¿No? Le saques todo lo que llevas dentro Bueno o sea De tu corazón De otras cosas No Traten de salvar su relación ¿No? Porque es re feo Ver a la gente Que se pelea Con su pareja O que no andan Y así A veces a los cuatro pendejos anteriores Que no saben qué hacer Tú tienes ahí a tu güey Está contigo Es lindo Pero no tan lindo por mensaje Pero pues lo tienes ahí Así que pues aprovechalo Trata de salvar tu relación Si es que quieres Y si no Pues también ya Dale crack No pa' qué te haces el loco Pa' qué te haces la loca mija Si tú sabes que Te gusta perrear Y pues ahora sí Vamos con el último paciente Del día de hoy Porque pues ya me cansé No que puro estúpido Ahora quiere Concerros de amor Ahora resulta que En el 2018 Todos estamos sufriendo de amor ¿Cómo está eso? Mi problema es de amor Uy ya valió ver Es que había un chavo Que me tiraba súper la onda Y pues me acabo enamorando Y ahora es mi novio El problema Es que ahora no es nada lindo conmigo Y es súper controlador Y eso no me gusta ¿Qué me recomienda hacer? Apenas llevamos un mes andando Y no es la misma persona De la cual me enamoré Hasta es bien grosero conmigo ¿Qué procede? Ay manita Pues ahora sí que tú estás superando Las expectativas De todos los demás ¿Verdad? ¿Cómo que llevas un mes Y ya te enamoraste? No manches Eso no pasa Eso no existe Del amor a primera vista O que Pasaron dos semanas Y ya estoy bien enamorada No existe manita Pues es pura Pura química Pura atracción Pero pues mira Yo te recomiendo Que te saques esa idea De tu cabeza No porque pues la verdad Es que no estás enamorada Manita Además Imagínate ahorita Si llevan un mes de andar Y ya te trata Y ya te trata de la verga Ya te controla Es celoso Te habla mal Y lo que quieras Imagínate manita ¿Qué va a hacer Cuando lleven seis meses? O siete O lo que sea Dos meses ya Imagínate ¿Cómo te va a tratar? ¿Cómo va a tratar a tus criaturas? ¿Cómo va a tratar a los niños? No Esa relación No va para bien Y tú Tienes de dos No yo te doy Dos medicinas Una Es que pues hables con él ¿No? Ya si del plano dices tú Que estás muy enamorada Que yo no lo creo Pero pues Y tú dices No pues oye re enamorada Y no lo quiero dejar Pues habla con él Y dile Oye ¿Sabes qué? Pues no me gusta Que me trates mal No me gusta que me hables mal Ni que me controles Porque yo no soy Ningún juguetito Ni nada Para que me andes controlando Y pues también Díceselo todo bien claro Que tú No eres pendeja Ni que eres naiden Para que te esté hablando Como él quiera Ni que te trate mal Manita Tú respétate Haz que las demás personas Te respeten Nadie merece en este mundo Que lo traten mal Y que le hable mal Su pareja Así que pues por eso Déjaselo bien claro ¿Qué pedo mijo? ¿Vas a cambiar O vale verga Esta relación bro? Y pues la segunda opción Es que pues ya lo mandes A la verga Como le comentaba A los 7 Y 10 mil Estúpidos atrás Hay más personas Hay más güeyes Hay más güeyas Hay más burros Hay más burras Y pues ponte a buscar Manita Y vas a ver Que vas a encontrar Un güey Que te va a tratar bonito Que te va a querer Que te va a apoyar En todo Manita Ponle Échale ganas Échale coco Manita Piénsale a futuro Para que estés bien ¿No? Y pues bueno Amiguitos punks Esta fue la terapia Del día de hoy Y pues ya Nos estamos poniendo Cómodos ¿No? Pues ya Ya dos capítulos Del doctor Pues ya Para que me Visto así Acá bien formalón ¿No? Pues ya saben Que a mí me gusta Acá vestirme Pues acá Con ropa chida Así como la que vende Toxic En todas sus tiendas Toxic Que se encuentran En muchos lugares Del Distrito Federal Y del Estado de México Y de toda la República Toxic Lo pueden encontrar En sus redes sociales Que están apareciendo Aquí en la pantallita Y miren como esta playera De Nirvana Así A ver Únicas y diferentes Acuérdense que Nirvana Es una banda No es una marca Así que Pues miren Esta playera es de Nirvana Y pues la pueden encontrar En Toxic Stores ¿No? Aquí abajito En la cajita de descripción Siempre ya saben Que les dejamos En las redes sociales Esta bella marca de ropa Para que pues Ustedes se vistan cool Se vistan chido Se vistan a la moda Así como el doctor ¿No? Y pues bueno amiguitos Pues no olviden Darle un bello like A este video Si les gustó Comentar algo bonito Aquí abajo Y suscribirse En el botoncito rojo Porque pues ahora sí Que ya vamos a regresar ¿No? Echarle ganas A este bello canal Otra vez Nuevamente Vamos a estar subiendo Videos todos los martes A las 7 de la noche Hora México Para que pues Activen la campanita Que está ahí Al lado del botón De suscribirse Y pues YouTube Les avise ¿No? Cada vez que subimos Video nuevo Aquí en Freak Show Loco Para que te des Una bella dosis De alegría Una bella dosis De excitación Al verme Chiquita My love Y pues bueno amiguitos Pues yo les mando Muchos besos En sus colas Y nos vemos En la próxima terapia De esto que fue El doctor Nos van ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!